Bienvenidos todos a Estilocracia, quédense porque vamos a hablar de un tema que les interesa. Este tema es uno que a muchos les puede ser de ayuda, ya que es normal pasar días con un bloqueo mental que nos impide trabajar en aquel proyecto, meta o hasta en el hobby en el cual invertimos nuestro tiempo de ocio. Así que hoy retomaremos una clase que ayuda a eliminar los límites de rendimiento de la inconsciencia, es decir, tu creatividad con el proceso de transposición cibernética para eliminar permanentemente esos límites para que puedas ganar más dinero, obtener un trabajo mejor y más satisfactorio, experimentar más alegría y amor en nuestra vida y una clase dada por la profesora Ariana Rawlings que hoy queremos compartir con ustedes. Veamos los límites de rendimiento inconsciente. Primero, Ariana recomienda leer un libro titulado ¿Cómo obtener mucho dinero por cualquier cosa rápida? How to get money for anything fast por Stuart Lockman Este libro contiene una ciencia de sistemas que te enseña a discernir los sutiles mensajes que tu inconsciente está dando y que te ayuda a lograr cosas básicas y simples, y eso es lo que hace. Si tuviste una experiencia en la que realmente estuviste realmente emocionado por algo y quieres lograrlo, pero de repente llegas a un punto en donde sientes que todo se detuviera y no puedes alentarte a seguir, sintiéndote como si hubieras golpeado con una pared. Este bloqueo mental es lo que Stuart Lockman se refiere como una actuación inconsciente de tus límites. ¿Y cómo funciona? Cuando un rendimiento inconsciente se ha puesto en el lugar de la acción, parece como si fueran bordes alrededor y que ha determinado que si cruzas esa frontera o si tratas de cruzar esa frontera, hay peligro. Entonces, haces lo que sea para protegerte, tanto que te puedes olvidar de las cosas que podrían hacerte perder una gran entrevista, solicitar un salario más significativo o aumentarlo. Incluso podría hacerte decir cosas tontas cuando estés en una cita o hacerte que te quedes fuera muy tarde por la noche, aun cuando tienes un importante evento deportivo o una competencia de baile o un juego y piensas que todo estará bien, lo cual es un error. Tu rendimiento va a disminuir y no vas a conseguir lo que quieres. No vas a obtener una segunda cita con la chica o no vas a obtener una puntuación realmente buena si dedicas tu tiempo al entretenimiento y no al entrenamiento, así como es probable que no llegues a ese trabajo. Escúchame, estilócrata. Si este video te está gustando, dale like y suscríbete al canal para más contenido de superación personal y éxito. No te olvides de activar la campanita. Ahora bien, ¿cómo eliminarlo? Cuando vas más allá, toda esa experiencia de vida actual es de lo que realmente sabes que puedes lograr y ha golpeado dentro de ti y va a activar mecanismos de seguridad para protegerte. El límite de rendimiento inconsciente debe ser reconocido cuando éste se está activando y también serás capaz de removerlo significativamente. Así que, cuando alcances este nivel de deseos de conseguir algo, trata de decir qué es por esa gratificación por lo que obtendrás, desde ese dinero a un nuevo récord personal. Eleva tu inconsciente con tus metas y deseos. Elimina el proceso del límite de rendimiento y elévalo hasta el punto de que ese puesto que parece imposible, ese salario o récord, sea hasta ridículo, así hasta que sea medible con tu deseo inicial y entonces, de manera natural, desplegará y atravesará los bordes y se transformará en práctica. Notarás que puedes hacer más y ser más. La clave de estimados estilocatas es forzar esa idea y hacerla mucho más grande para que tu inconsciente lo traslade a la acción, interiorizándola de tal manera que no suponga peligro. Si este video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos, Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.